Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Estuve aquí en Murcia, invitado por Javier, que está aquí hace dos años y medio, unos meses antes de empezar este horror de pandemia, y le dije a Javier, yo quiero venir aquí cada dos por tres, no sé si te dije eso cada año, resulta que luego a los quince días por otra cosa me invitaron a otra cosa y ahora vuelvo otra vez aquí, entonces Javier, te pido por favor cada año invítame, incluso vengo gratis, si es necesario. Yo estoy fascinado por este espacio, hablar directamente con la gente, con vosotros, aparte la otra vez también, un público maravilloso, digo público maravilloso, gente que le interesaba lo que uno dice y se establece un diálogo, y por otra parte que me enamoré de esta pantalla. De hecho la pongo como ejemplo, nosotros que trabajamos con imágenes, cuando vas a un sitio y estás todo el rato hablando y solo muestras una pequeña imagen en la proyección te quedas, te sientes mal, ya necesitas también invadir las palabras que vayan invadiendo estas imágenes, así que es un poco así. Os pido perdón también antes de nada porque está a punto de venir por problemas personales y la calidad de muchas de las imágenes que vais a ver no son las que corresponderían a esta historia, pero prefería venir con malas imágenes antes de no venir, así que estoy aquí feliz. Así que nada, vamos a ver. Yo no soy un especialista, empiezo ya, no soy un especialista en la obra de Tommy, ni mucho menos, pero sí he trabajado en alguna ocasión con él y sobre todo he trabajado en este mismo periodo. He visto la vida un poco desde otro ángulo, el de gestor, comisario, crítico, como se quieran decir, pero también creativo. Lo que voy a hacer en esta exposición es dar una visión particular de lo que era esta época, pero me van a perdonar ustedes, voy a hacer una introspección, voy a jugar un poco a hacer mi propio espectáculo hablando de mí mismo, más que hablando del propio sector, o al mismo tiempo hablar del sector, hablando de mi propia experiencia. Parto de esta imagen que me fascina, que me parece uno de los mejores fotogramas, una de las mejores piezas o pinturas, como si quieran decir, como le podamos decir, porque yo a Tommy lo veo mucho más cercano de la pintura que es de la fotografía, no tiene muchos componentes fotográficos, que me fascina. Le decía a Pedro hace un rato que no sabía si se llamaba, no recordaba si la obra se llamaba El pintor, El artista o El fotógrafo, me ha dicho que al final se llama El fotógrafo. Para mí es igual, son las tres, es un cuerpo humano que está a través de un movimiento, está con otra cosa en la mano, que es como, bueno, hace alusión, tenía que verlo por aquí, todos lo conocéis, la primera carta de la baraja, la del mago, la número uno, la que está con la mano arriba, la tenía que haber puesto, bueno, no voy a poner ya internet, que no lo he puesto, y juega a eso, no es la persona que está empezando el mundo, que va a empezar a, hablo de la baraja del tarot, es decir, es el mago, una persona que está en esta posición, está reproduciendo lo que, bueno, porque va a empezar a formar, a generar un mundo a través de los elementos que tiene, en el caso de la baraja, en la mesa. Me fascina porque más o menos es un poco una imagen la que me puedo reconocer con lo que voy a un poco aquí a hablar. Le titulé a la conferencia como intersecciones porque un poco yo siempre me he encontrado con este dilema, y perdonen que sea tan cutre poniéndola así en papel, pero bueno, ese sería el arte y esa es la fotografía, ya habéis hablado hace un rato de esta dicotomía, ese problema, pero ese problema yo lo he vivido desde que prácticamente decidí dedicarme a la creación, a estudiar la creación artística en general, me fascinaron de siempre las imágenes y nunca entendí, siempre me encontré a la hora de estudiar con ese problema, porque no podía entrar, hablo de los años 80 cuando empiezo a estudiar, no encajaban las cosas, yo había que estar todo el rato justificándolas de un lado y de otro. Yo tuve el problema cuando empecé a trabajar que los de la fotografía me veían que era del mundo del arte y los del mundo del arte me veían como que era del mundo de la fotografía, de tal manera que me daba golpes por un lado y por otro. Mi interés era trabajar en esa intersección, en ese espacio medio que me parece que es el más rico, en ese espacio que las dos partes se reconocen y las dos partes funcionan. Esto es, por supuesto, es una idea que nosotros, los seres humanos, para organizarnos lo tenemos, pero bueno, es decir, que la fotografía sea creación tiene todos los componentes que le podemos exigir a otro tipo, a otro tipo de prácticas artísticas. no tiene por qué la herramienta fotográfica no se diferencia en demasiadas cosas del resto de ámbitos. Vamos a ver, empiezo. Yo, en el año 90, empiezo a estudiar historia, en el año 84, y hago un curso de fotografía una noche. Y el curso consistía en que nosotros teníamos que hacernos un retrato o fotografiar algo y revelarlo. Para mí, esto fue final, desde el año 84, tenía 18 años, como digo, y fue un antes y un después en todo lo que fue mi forma de entender el mundo y me cambió la vida. desde entonces estoy, bueno, pues soy, bueno, soy un, siempre lo he dicho, soy víctima de este amor a las imágenes, pero sobre todo de la magia que hay, que reside detrás de ella, la magia que reside en el laboratorio fotográfico, el encontrarte que de repente algo, unos elementos químicos te convierten, te hacen un espejo fijo y algo que es un sueño, algo, es decir, algo que hasta hace poco, hasta hace pocas décadas en algo, pocas décadas, hasta hace muy poco, era un privilegio de muy pocos el hecho de tener un icono de ti mismo, un retrato de ti mismo y ahora mismo, sin embargo, nos encontramos en un mundo en el que todos los días nos hacemos 40 fotos, eso ya lo sabemos, pero bien, el hecho de encontrar la fisicidad de la imagen cuando se te revela en la fotografía, no, esa magia se ha perdido en la hora cuando trabajamos con un ordenador, por supuesto que tendrá otros componentes trabajar con la imagen digital, pero el hecho, y vuelvo otra vez al mago, al que está manipulando todas las cosas, ese origen de todo que es en las cartas del tarot, como digo, ese mancharte, esa fisicidad, ese entender que las cosas tienen un peso, que tienen un tacto, que están dialogando con las cosas que la rodean, eso es muy importante y creo que la fotografía este tipo de fotografía es la analógica, la física, como me gusta llamar y decir, no lo ofrecía. Bien, yo el amor a las imágenes que tenía aquí, bueno, yo acababa de empezar para estudiar historia del arte, entonces estudiábamos, bueno, era geografía e historia, curiosamente, había que estudiar geografía para estudiar arte, pero desde ese mismo día que hice esta foto, que fue la primera foto que yo he hecho en mi vida, pues como digo, todo empezó a cambiar para mí, porque me di cuenta que realmente era lo que quería hacer y me empecé a acoplar con cosas, yo de pequeño tenía obsesión por dos cosas, yo vengo de una familia humilde que en mi casa no había libros, era como cualquier casa manchega y siempre tenía obsesión cuando entra un periódico recortar cualquier cosa porque entendía cualquier cosa, cualquier imagen que tenía un valor, yo entendía que todo tenía valor, empecé como loco por coleccionar y desde pequeño cayó un libro de estos de la editorial Everest en mis manos que estaba repleto, era la forma de entender España a través de estos libros que editaba la editorial Everest con ayuda del ministerio en la que repasaba toda España con imágenes maravillosas, luego descubierto que la mayoría eran de fotógrafos que luego he estudiado como Nocata la Roca o Pérez y Quier, amigos, etcétera. Bien, pues era una fascinación por coleccionar, estos libros que son cada uno joyas, los pueden encontrar por dos, tres euros a veces en las plataformas estas de venta como todo colección y que son libros hechos aparte en hueco grabado, yo me pasaba los días mirándolo, no, esos libros son los libros de animales que curiosamente es la otra faceta en la que me he decantado de por vida, soy ante todo y siempre lo digo cuando abro la boca me extraña que los cinco minutos que llevo hablando aquí todavía no lo haya dicho, soy ante todo animalista, es lo que le da sentido a mi vida el luchar por los derechos de los que considero que están maltratados en nuestro mundo y bueno, pues ahí yo me debo por si puedo decir, desde hace mucho tiempo y cada vez más además. Bien, esto yo tenía obsesión con los libros, siempre pedía, me decía mi madre, me decía mi madre cuando algún cumpleaños ¿qué quiere? Pues un libro, ¿qué voy a querer? Libro y los libros siempre me decía mi madre, pero ¿para qué quieres libros si no los lees y te pasas el día mirando los santicos? Santicos en mi tierra se habla de cualquier cosa que tienen imágenes porque antiguamente en esos pueblos solo existían imágenes en libros que eran religiosas, entonces se habla de santitos o las estampas y tenía toda la razón. Yo tenía una obsesión por los santitos, los santicos para mí eran los cromos, todo el dinero que conseguía o iba para libros o iba para comprar incluso periódicos aunque no los leyese bien pero recortaba todas las imágenes pero sobre todo los cromos, a mí me daban 100 pesetas me iba al kiosco de mi pueblo y le decía dame esto dame esto en mi droga y mi droga era cromo, no todo me lo gastaba en cromos, empecé como loco a acumular todo tipo de cromos y a vivir y a crearme mi mundo fascinante de fascinación de niño que colecciona y que juega que comparte con el resto de cosas a través del amor a la imagen. Una imagen que digo todavía no había aparecido la palabra arte estoy hablando de con 10, 11 años de hecho aquí pongo un ejemplo bueno este es uno de mis álbumes preferidos que lo fotografié ayer mismo para ponerlo aquí en el que bueno me llamó la atención curioso voy a hacer un lasso esta Mozarovsky no sé si ustedes la conocen ese cromo es un cromo de artistas los años 76 77 yo tenía 11 años 10, 11 años esta tal Mozarovsky es una actriz que murió con 18 años le digo investiguen por favor para que sepan en qué país vivimos y cómo vivimos una pobre chica que dicen que se suicidó pero en la que hay una leyenda bastante cada vez más más cercana a descubrir la verdad que fue asesinada por alguien que le gusta matar elefantes hay ya varias novelas escritas sobre el tema pero bueno no recordaba hasta verlo ayer este es otro de los álbumes que tengo entonces yo recuerdo es decir coleccionar este tipo de imágenes para mí era era fascinación yo vi la película y no tengo la impresión después del tiempo tan grande de haber visto la película entonces cuando nos llevaban del pueblo a Ciudad Real a verla hablo 11, 12 años al hecho de cuando aparecieron los cromos que me los traía un primo de Madrid y yo poco a poco iba como loco coleccionando los cromos porque mi pueblo no llegaban a vender los cromos de la guerra de la galaxia pues bien estos cromos para mí eran la fascinación la imagen para mí estaba recortada tú la pegabas pero sobre todo jugabas con ella y vivías entendiendo que era algo mágico que luego yo me lo confronté y entendí que era real cuando apareció ese autorretrato en el cuarto oscuro bien como digo empecé a estudiar y en COU entonces hacíamos COU lo que era lo que se habla cuarto de la ESO creo pues el COU el año antes de entrar a la universidad tuve la suerte de topar con el libro de Anaya que había obligatorio era este libro un libro en el que aparte de Azcárate o Pérez Sánchez dos grandes historiadores estaba un tercero que era Juan Antonio Ramírez Domínguez este libro a día de hoy un libro que he publicado hace más de 40 años es una joya y por estos artículos de Juan Antonio Ramírez Domínguez aquí se rompía un tópico que existía constante a la hora de enseñar arte y cultura en España de entender que el arte era solo la escultura o la pintura o todo lo que tenía que ver con ello es decir el grabado el dibujo todo lo que había allí Juan Antonio Ramírez da unas clases de cine habla de fotografía habla sobre todo como ocurrió con este libro que publicó después de medios de masas historia del arte que para mí es una biblia y habla de lo que ahora mismo seguimos hablando lo que después hemos llamado hemos hablado como teorías de la posmodernidad pero sobre todo de la reproducción técnica como una posibilidad y sobre todo entiende que la fotografía no viene simplemente para enseñar a la pintura a producir movimiento como hasta ahora se había dicho quiero decir gracias te explicaban siempre gracias a que diga la fotografía pues entonces ya se puede entrar esto no la fotografía viene para agrandar el universo visual para agrandar el universo de la percepción para agrandar nuestro pensamiento y bueno eso es lo que Juan Antonio más o menos viene a decir que fueron las enseñanzas que yo tuve y la verdad es que estoy hablando de Kou pero sin embargo llego a la facultad con una ansia loca de comer y trabajar sobre imágenes sobre fotografía y ver lo que era esto de estudiar fotografía o sociología de la fotografía y aunque tuve lo mejor estuve en la Complutense en Madrid tuve profesores tan fuertes como el famoso Calvo Serrayer Ángel González todos los grandes que eran del entonces de los historiadores ninguno y lo digo aquí con mucha pena estaban a la altura de lo que yo había ya entendido en Kou con Juan Antonio Ramírez y que luego yo quería investigar yo quería hablar de fotografía o intentaba estudiar fotografía y me encontraba con golpes quiero decir desde decirme que esto era una cosa que me tenía que yo estudiar por mi cuenta porque no tenía ni idea a tener un desprecio absoluto por todo lo que estaba ocurriendo estoy hablando de los años 80 mitad de los años 80 Ciudad Real que estudié al principio y luego Madrid entonces esto es muy fuerte en esos mismos años mitad de los 80 en Nueva York está la ebullición ay ebullición dios mío cuando se me trago ebullición artística que está produciéndose en el resto del mundo es bestial sobre todo en Nueva York en parte del norte de Europa y la fotografía ya empieza a tener un papel esencial y no como acompañante sino de por sí misma hay muchos porqués uno de los porqués es la propia crisis comercial que existe después de reproducir prototipos que estaban ya bueno que necesitaban como esa vía nueva para que el propio medio empezase a tener bueno unas nuevas una nueva identidad que en la época tuviese una identidad la fotografía el caso es que entra de una manera hay autores esenciales en esta época que son que entran en el mercado y que arrollan directamente todo cuando hablaba de arte en América ahora Manuel Santos pues claro por supuesto ya empezaban a ver que fotógrafos en las mismas portadas una Cindy Sherman una Andrés Serrano toda la gente que hace 30 años ya empezaban a ser esenciales y que empezaban a romper sobre todo la estructura pero sobre todo entrar en algo que hasta ahora estaba negado para la fotografía que era el mercado y si no hay mercado no comemos es decir es esencial es el gran problema que hemos tenido en España no solo con la fotografía sino en general si no tenemos esa parte de reconocimiento de que lo que tú estás haciendo no solo estás mostrando tu pensamiento en imágenes a la sociedad sino que recibes que la sociedad lo quiere tener lo quiere coleccionar o quiere convivir con ello entonces ahí se corta una energía y el artista al final se frustra y acaba que no puede no puede seguir porque se come sus propias obras y no puede generar más es una cosa tan sencilla como eso si no se llega en ese proceso y así han sucumbido pues el 95% de las carreras artísticas en nuestro país por falta de no saber incentivar el mercado y entender que el mercado es una cuestión elitista que es así como se vende que está separada de la realidad y no es así hay mil fórmulas de hacer el mercado como ahora después os podré hablar y que cada persona se tiene que no enseñan al artista a saber ser dueño del posicionamiento de sus obras de cómo posicionarse ante el mundo al que pertenece llego a Madrid y yo me encuentro que tengo que estudiar con autores como este como Alianado Gozal que fue el director de mi tesis pero bueno pongo aquí el libro esencial que resume la pintura y escultura española del siglo XX es decir el arte se separaba pintura, escultura y la fotografía aparte es decir yo me encuentro con esto aquí cuando se nombra la fotografía se nombra porque es la técnica que un artista conceptual utiliza como Nacho Criado en los años 70 o otro que lo hace también pero a nivel de documental de acciones de happiness como ocurre con Alberto Greco un poco más no se menciona tengo que decir aquí que en este libro que se mencionan más de 250 nombres solo se aparecen mencionadas siete mujeres con eso os digo ya todos también para que veáis un poco hasta qué punto hemos estado trabajando en estructuras muy rígidas entendiendo que eran las más vanguardistas y sin embargo bueno ahora al mirarlas con estos ojos pues con los ojos actuales pues te quedas un poco flipando yo realmente tuve ahí un shock y me empecé a construir por mí mismo porque yo no podía entender lo que estaba lo quiero decir lo que estaba estudiando me parecía poco entonces empecé a formarme por mi cuenta o a darle rienda suelta a acabar la carrera por supuesto porque le empezaba a terminar pero a crear mi propio mundo no me encontré no me encontré con yo un muchacho de pueblo en principio llegar a Madrid no me encontré con demasiadas personas que me siguiesen pero poco a poco empiezas a mover y empiezas a hacer tu círculo y te das cuenta que bueno que paralelamente al mundo universitario tú puedes hacer tu mundo y puedes crecer en él muchísimo más de lo que vas a crecer en el mundo de la universidad tope por supuesto con cosas tan maravillosas como esto encontrarte ¿sabéis lo que suponen en el año 76 una cara de un facha que puede ser parece franco con una teta afuera en una revista cada una de estas portadas son verdaderas obras de arte que estaban viviendo no dentro de la pared sino en los esquioscos y que luego convivían en las salas de las personas si encontráis revistas de Nueva Lente no todas pero casi todas muchas de estas muchas de estas de Jorge Rueda otras de Pablo Pérez Mínguez y Carlos Serrano muchas de ellas son yo las considero siempre le digo a la gente que coleccione no coleccione lo que te digan no te vayas a por un cuadro de Juan Antonio Aguirre de esta época búscate una portada de esto y esto es una obra que se hicieron tres mil cuatro mil ejemplares da igual hay obras que están seriadas pero esto esto en sí es un documento de una época y en sí como tal hay que considerar la obra de arte es más Jorge Rueda el problema no problema una de sus verdades es que su obra verdadera es la obra reproducida él nunca trabajó digo en este caso de este autor no entendía que la obra luego se iba a poder comercializar la intentaba comercializar por supuesto para vivir pero todo su empeño estaba en ponerla en su sitio de forma editorial es decir esa una portada de Nueva Lente como esta y perdonad eso lo he puesto una sección es una obra de arte no digamos esto estamos hablando del año 74 y esta es este precepto la realidad no existe luego le seguiría otro ahí Enric tú puedes hablar tanto de esto te las conocerás todas de memoria una portada como esta quiero decir anticipa lo que luego vamos a leer aunque lo hiciesen de una manera muy ingenua que en ese sentido ni eran más modernos ni menos pero ingenuamente eran muy modernos tanto Pablo como Carlos Serrano y están anticipando lo que es la posmodernidad de la que hablaremos a partir del año 78 79 y sobre todo el 84 y que no vamos a parar ya nunca de hablar hasta que nos moramos porque nos hemos instalado ya en un bucle del que no podemos salir pues aquí esta gente lo entiende por ahí pero a mí esto no me lo enseñaban en la facultad ni podía estar entonces yo seguía fascinado con mi mundo como digo de los cromos de buscar sobre todo la reproducción y encontrar que veía un mundo paralelo en el mundo que no me enseñaban en la facultad y que yo quería investigar a través de ahí hay un número que es que ayer no encontraba la portada y lo tengo aparte reproducido lo tengo en varios sitios en el año 79 le hacen un número especial a Bernal Plosy la revista Nueva Lente yo me lo compré en el rastro fue uno de los últimos números que conseguí y os digo que si antes el primer paso para mí para cambiar mi mente en relación a lo que estaba haciendo era meterme en un laboratorio en un cuarto oscuro y revelarme en la foto encontrarme toparme con el número monográfico de Nueva Lente de Bernal Plosy me rompió la cabeza porque ahí encontré la pieza que me faltaba para encajar el descontrol que yo tenía aunque sigo teniendo pero por lo menos ya veía una vía donde podía entablar lo que yo entendía como imagen en Bernal Plosy yo entendí que algo que me dolía mucho cuando estudiaba la historia de la fotografía de todos los libros que ha puesto antes Manuel y es que entender que ese instante mágico ese instante decisivo del que hablaba Cartier-Bresson yo me di cuenta que a mí eso me parecía un elitismo técnico un elitismo incluso esa precisión yo siempre odio las precisiones estar ahí parece que el que más llega primero tiene que saltar el charco y esa foto famosa de Cartier-Bresson que salta el charco y luego el charco y el otro aparece por detrás con una cabardina es decir todo ese instante decisivo siempre me ha molestado y al encontrar la obra de una próxima me da cuenta que todos los instantes son decisivos me encontré con la libertad que necesitaba para entender lo que era el mundo de la fotografía y por qué me interesaba la fotografía porque cualquier cosa se podía convertir en arte o que me dejaba me abría el campo entero para entender que el arte y la fotografía que me interesaba podía estar en todos los sitios ¿por qué digo esto? estas son fotos de Bernard luego he tenido la suerte de tener una amistad con él maravillosa y de haber hecho varios libros con él etcétera pero ¿por qué digo esto? digo porque en tronco con esa parte coleccionista de cromos que os decía al principio y esa parte en la anterior conferencia que vine aquí a dar hablaba en esa una historia otra de la fotografía que es posiblemente lo mejor que he hecho en mi vida en el sentido de entender que la historia de la fotografía no es la historia que nos cuentan esos libros ni Newhall ni del PIR ni nadie sino que hay muchas historias de la fotografía que posiblemente la historia de la fotografía lo interesante es que no se puede contar porque es una historia de un medio que nació con un interés o con una posible función de ser democrático absolutamente como ahora mismo que todos somos fotógrafos porque todos llevamos una cámara ahora mismo en el bolsillo y que el mundo estaba repleto de imágenes que simplemente había que mirarlas para convertirlas en arte que no tenías que esperar a que nadie te dijese lo que hay incluso que luego literalmente te pudieses encontrar fotos como las que Bernabé Plosillo hacía en cualquier álbum estos son del libro este que publiqué yo después que se llamaba una historia detrás de la fotografía como lo digo pero que incluso encontrabas constantemente imágenes por ejemplo esta es uno de los autores que yo siempre igual que con Bernabé Plosillo reconocía como esenciales que era que era Harry Callaghan vale esta Eleanor de Harry Callaghan y se pasó la vida mirando a su mujer y fotografiándola es lo que hace la mayoría de las personas o sus hombres o parejas las personas que quieren nosotros estamos todo el rato utilizando la cámara como parte de nuestro proceso emocional cotidiano entonces esto lo podías encontrar en cualquier álbum prácticamente fotos de esto me obsesioné con esto entonces tengo en mi parte coleccionista tengo desarrollado pues esta historia de personas metidas dentro del agua como a través del amor por esta imagen lo mismo y encuentras 100 y por supuesto muchas mejores no he puesto la posiblemente la mejor pero hay por todos los lados imágenes que están hechas sin intención fotográfica sin esa no tienen otra pretensión que ser parte de ese álbum vivencial y que quien le elimina el hecho de que no tengan esa intención tú al mirarlas ya se la concedes el mundo está lleno de imágenes y yo me di cuenta que no había que hacer muchas fotos entonces yo en esa época que estaba todo lleno yo en esa época tenía un problema con esa parte de la reproducción en la facultad porque no entendía por qué todo era tan elitista y por qué no se utilizaba la reproducción de lo fotográfico en aquella época en la facultad publiqué una revista que tenía una caja una caja que tenía obras de varios artistas que yo ya iba conociendo en Madrid se llama apartado 14479 y en esa revista lo que yo planteaba era el arte no puede ser elitista el arte puede ser para todo hay elementos más allá de la fotografía incluso más baratos para poderlo hacer que en este caso era la fotocopia es una caja en la que había 18 o 20 uno a 18 otro 20 cuadernillos con artistas que yo trabajaba con ellos y hacían obra directamente que habían pensado para una herramienta nueva como era la fotocopia que la fotocopia aunque empezaba desde los años 70 pero aquí empezó ya a meterse algo de color más que el color no, todavía no me ha llegado el color hablo del año 89 sino las tintas a lo mejor de otro color incluso fotografías en acetato y bueno eso me resolvía una parte pero por otra parte tenía mi yo artístico que como digo desde el principio como ese fotograma de Tommy mirando que quería todo el rato producir crear crear por el mismo un propio lenguaje yo me lancé yo tuve una paralelamente que estudiaba historia del arte nunca nos decían luego después hay 40 ejemplos de personas que han estudiado historia del arte y han desarrollado una historia creativa propia un discurso propio pero yo no yo lo hacía paralela como casi escondido y estaba todo el rato fotografiándome pero o haciendo juegos malabares de todo tipo de imágenes que todas estas bueno todo esto es parte de sacados de cajones y de todo jugando con con lo que era la magia de la imagen en este caso superposiciones o incluso fotogramas lo más sencillo daba clases a otra gente para iniciarlos en fotografía y dialogar con ellos y hacer proyectos conjuntos todo tipo de imágenes que me inventaba hasta que me di cuenta que llegó un momento que hice una exposición en la galería Aguades con otros gente tuve que decidir si me decidía yo soy de las personas que pienso que se puede desarrollar el trabajo pero que no podía ser juez y parte dentro de la misma historia es decir si era si me dedicaba a mí a producir esto me iba a morir de hambre y luego aparte no 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 me consideraba que tenía algo esencial que decir sino muchas ganas de hacer cosas más que algo personal que decir me encontraba pues sí con un elemento formales muy concretos que desarrollaba pero no tenía una idea clara entonces me eché para atrás y me dije no me voy a dedicar a reflexionar o a trabajar con el trabajo de los demás que me parece que lo puedo hacer mucho mejor que no que puedo vivir hasta el día de hoy pues vivo de ello y el otro lo seguí haciendo pero de una forma no escondida pero paralela y nunca mezclándolo con el terreno en el que como digo no podía ser juez y parte no podía estar con una parte y otra estos son experimentos que te digo con 18 19 os digo 18 y 19 20 años cuando decidí que tenía que cambiar toda esta historia aquí todo esto en este proceso de locura en que yo estoy trabajando que no sé si tengo que ser artista que estoy por una parte había hecho mi revista que había funcionado muy bien pero me arruiné con los dos números bueno me arruiné entre comillas quiero decir no tenía no tenía más viabilidad porque no tenía un plan de marketing aunque se vendió muy bien apareció curiosamente la suerte y la suerte y hay un Manuel que cuanto me alegro de verdad de haberte oído y de haber estado aquí y compartir este lugar porque cuando yo lo cuento esta anécdota mucho porque la suerte es una cuestión que uno que uno se la curra quiero decir si uno se queda en su casa con las manos cruzadas si uno no se mueve la suerte no llega quiero decir es muy difícil que te venga que te venga el recibo de la bonoloto o de la primitiva si no vas a echarlo pues si va a algo parecido es decir si no te mueves por el mundo si no muestras quién eres si no te vas mezclando con otras personas para hacerte conocer es muy difícil resulta que había en Madrid hablo del año 90 89 o 90 había muy pocas bibliotecas y que tuviesen libros de fotografía cuatro con revistas nada y había una en la Real Sociedad Fotográfica y yo llegaba allí y Manuel estaba estudiando ya con este tipo de historia y al segundo o tercer día él cogía su libro yo lo cogía pero cogíamos los mismos y me dice Manuel pero a ver tú qué es lo que estás haciendo y dijo oye pues mira yo voy a empezar una tesis sobre la luna de Madrid los libros de fotografía pero me estoy informando por lo que es la fotografía anterior quería la fotografía era la reproducción de la fotografía que cuando había terminado la carrera junto con estoy hablando del año 80 89 89 o 90 y entonces Manuel me dice yo estoy trabajando en esta exposición se llama Cuatro Direcciones necesito a alguien que me eche un cable como documentalista para ayudarme a ordenar toda la cantidad de imágenes que de repente empezaron a llegar para este proyecto con el que yo aprendí realmente fue un máster absoluto que me regalaste Manuel yo creo que sigo trabajando gracias a haber trabajado en este proyecto porque aprendí mucho aprendí sobre todo pues cosas que de otra manera no hubiese llegado se hizo en este proyecto se hizo no solo la exposición con 40 fotógrafos que estuvieron con bueno seleccionados entre un grupo de personas como ahora diré sino que también se hizo paralelamente un libro de referencia con eran 250 biografías más que cada uno aparte llevaba en ese videodisco del que hablaba Manuel que tenía cada uno 30 o 40 imágenes entonces estar trabajando manipulando ese trabajo aunque sea solo poniendo los títulos durante meses a mí me creó un máster pero sobre todo me enseñó también a trabajar era una exposición directa para el Reina Sofía quiero decir no era cualquier cosa era el sitio principal de encontrar directamente empezar con 23 años trabajando como coordinador de un proyecto aunque sea documentalista con esto entonces esto es parte de ese libro que hizo Manuel que durante unos años fue una biblia para mucha gente y esto lo pongo aquí porque es esencial a mí esto me enseñó también eso que has dicho Manuel antes cuando hablabas del comité asesor el comité asesor es esencial yo de esto lo aprendí y lo he llevado siempre siempre a rajatabla nunca he hecho prevalecer mi voz por encima de la de los demás siempre he pretendido que mi voz aparezca en diálogo con otras personas cuando he creado un museo lo he hecho así cuando he hecho un libro lo he hecho así como ahora os comentaré y es esencial aquí unos días en los que había que trabajar con estas personas desde pues desde Bart que venía de Nueva York hasta del PIR como digo o más otra gente de España que estaba ahí en Suárez José Luis Suárez bueno fue realmente muy interesante ver como el diálogo ver como las personas dialogan como no se trata de imponer sino se trata de llegar a conclusiones entre varias personas al mismo tiempo yo ahí como digo aprendí aprendí todo lo que hay aprendí mucho de tal manera que bueno esto lo he puesto porque curiosamente desde aquí salieron la lista de premios nacionales que tú no has puesto pero la pongo yo me hace gracia porque bueno casi todos después después de cuatro direcciones y hablo del año 92 empiezan a suceder cosas que hasta ahora eran impensables como por ejemplo que en el año 94 los dos años a partir de ahí se decidiese que hubiese un premio nacional para la fotografía hasta entonces no lo había en el año 92 se inaugura también el centro andaluz de la fotografía que es el primer centro que hay aunque funciona mal yo fui el director etcétera etcétera pero bueno que está en Almería pero se empieza a tener cierta consideración institucional por parte de la fotografía en el año 95 yo estuve ahí trabajando en ello el ministerio nos reúne algunos profesionales para plantear si hay que hacer un centro nacional de la fotografía una cuestión que 30 años después ahora mismo parece que han resuelto y que se va al centro lo van a abrir en Soria cosa que bueno crea un debate muy fuerte pero ahí está el caso es que esta lista de fotógrafos posiblemente sin cuatro direcciones y lo que supuso en ese momento en el que ya institucionalmente se empezaba a apostar por la fotografía que los departamentos de fotografía de cada uno de los museos empezaban a funcionar pues era muy difícil llegar a esa consideración casi todos estos fotógrafos bueno pues ahora mismo ya son cada uno son hitos de nuestra historia de nuestra fotografía y como digo hasta entonces quiero decir no tenían algo esencial como por ejemplo lo que he dicho antes es mercado el mercado que es una cosa que ahora voy a intentar buscar el porqué de todo ello porque unos entran en mercado y porque otros no durante todo este tiempo gracias a haber hecho los cuatro direcciones yo cogí fuerza yo tenía mi tesis nadie entregada la tesis a punto de entregar y cogí fuerte y me presenté tal cual el segundo punto de suerte y es presentarme llamando las puertas con mis proyectos yo presenté un proyecto el canal de la segunda llevaba unos años que había hecho fotografía lo llevaba a Lola Carrido pero yo no sé qué pasó que se fue allí quedó mal no lo sé el caso es que aquello estaba cerrado llevaba un año cerrado el canal esta sala que ustedes la conocerán de Madrid y yo pensé en una imagen en un proyecto para presentar aquello allí yo estaba estudiando aquello no había tanta gente estudiando fotografía desde la gestión o desde el comisariado en Madrid y yo me presenté en la comunidad de Madrid llamé a todas las puertas que pude directamente sin más con mi carpeta diciendo que yo llevaba un proyecto que si lo querían ver tuve la suerte de tener interlocutores válidos interlocutores que a lo mejor no eran tanto porque les gustase tanto el proyecto sino porque había un hueco porque no había nadie que les presentase algo en condiciones o sobre todo porque era muy barato lo que presentaba era muy sencillo cubría ciertas expectativas que ellos tenían para la sala bueno yo me encontré con esta sala que tenía un boquete en el techo y fui directamente tuve que estar trabajando y empujando para que arreglasen aquello porque la administración se quedaba allí y podían pasar años y aquel boquete no se arreglaba nunca incluso puedo decir sin ningún problema que para sacar esta primera exposición que fue Impuros la exposición de la que antes ha hablado Enric tuve que pedir yo un crédito para pagarla porque me dejó la propia institución colgada luego al final se me pagaron rápido yo pude pagar etcétera pero yo estaba empezando tenía 25 años o me arriesgaba a hacer todo o yo quería trabajar en esto son ese tipo de cosas que las cuento a veces para decir las cosas no son sencillas a nadie si te lanzas por la independencia tienes que estar pendiente de que no eres nadie porque en este país está hecho simplemente para ser funcionario y si no eres funcionario eres una persona B una persona que tienes que trabajar cuatro veces más pagar cuatro veces más impuestos y demostrar que eres cuatro veces mejor para sobrevivir es un poco así y sobre todo aquí me encontré con este problema y lo resolví lo mejor que pude pero hago esta exposición que bueno que tampoco me alegra que la hayas puesto bien porque últimamente esta exposición la han reivindicado mucho como que es la primera que se hace en Madrid pero tampoco invento nada ya esto ya lo voy a inventar Madrid ese proceso al medio que tú hacías Manuel en la exposición cuatro direcciones ya era parte de esta exposición pero en impuros era más completo yo jugaba con la ironía de la fotografía purista otra cosa que siempre me había molestado ese purismo yo aborrezco todo lo que es puro como podréis comprender según me vais oyendo hablar aborrezco todas las líneas rectas y en ese impuros no solo era la impureza técnica sino la impureza de los discursos aquí en las cinco personas que hay nos encontramos pues a una persona que es una pintora que se había revelado una buena pintora que se había revelado contra la pintura haciendo fotografía de una manera muy particular que era María José Jómez Redondo había una persona hablando del SIDA a través de una persona que es un fotógrafo Martín San Pedro que era de de publicidad esencialmente y mano derecha de Pablo Pérez Mínguez y este bueno pues estaba trabajando con fotografía y con grandes formatos que es una cosa esencial dentro de lo que hablabas Tommy el gran formato que es algo que entra después en general en la fotografía que tarda en entrar en entender que la fotografía puede tener formato y no tener que pedir disculpas a nadie por ser grande pues es y sobre todo en esta época era necesario hablar de SIDA y ahí se hablaba de SIDA y bueno Daniel Canogar que está en varios sitios y una persona que no es ni un fotógrafo es un ingeniero mental por decir así una persona maravillosa con unas ideas brillantes y que bueno que está trabajando en la fotografía porque su formación parte ahí pero no es lo que está haciendo aquí es una ingeniería eléctrica entendiendo lo que es la electricidad que pasa por el cuerpo humano con esas instalaciones o lo mismo o Hanna Leo que está hablando del suicidio que está hablando de las enfermedades mentales que están ahora tan de moda que está hablando también de SIDA y lo hace a través de su propio cuerpo haciendo algo performático que es autolesionarse que ahora mismo no sé si en esta exposición se podría poner este tipo de fotos pues no Hanna es uno de los personajes más extraños que hay dentro de la cultura en este país es de las personas que a mí me gustan yo tuve una relación muy fuerte con ella en unos años no, no, no una relación de amistad y aunque ahora no la tenemos pero siempre me la sigo me sigue fascinando lo que supone ella y como su cabeza y como sigue trabajando o este es un trabajo que hizo Marcelo Expósito Marcelo Expósito fue el lo conocerán ustedes aquí ha publicado yo creo que en Cendeac ha publicado Marcelo no no bueno es que el trabajo aquí en Valencia fue el el portavoz de Podemos en el Congreso en la legislatura anterior era este que aparece con los pelos que estaba ahí siempre allí pues ese es Marcelo Expósito un gran pensador con el que yo no coincido ahora mismo absolutamente casi en nada y con lo que no tengo mucho que ver pero que sin embargo me parecía que partía de unos posicionamientos de en este caso plantear su propia memoria en torno al Valle de los Caídos con una foto que tenía con su madre etcétera hizo una instalación sobre Franco fantástica es una persona que yo creo que es uno de los grandes pensadores como digo que yo no coincida considero que es uno de los grandes pensadores que hay en nuestro país bien pues eso es una de las cinco personas que hicieron en este formato en esta exposición que yo presenté allí y que se me abrió la puerta y bueno y seguí trabajando allí porque en el canal y lo digo voy a hacer esto muy rápido porque lo que quiero hacer con estas exposiciones que yo hice allí que voy a pasar las horas muy rápido empecé con la de Impuros es plantear cómo yo veía la fotografía en que se estaba produciendo en mi alrededor a mí siempre me ha interesado yo soy uno de los aunque he hecho exposiciones de artistas internacionales ya sea un Goffal Tillman un Pipilotti o otros artistas a mí yo soy de los comisarios que piensan que tengo que estar dando una función en mi entorno no tengo que que una persona esté produciendo en Suiza a mí no me da de comer a mí me da de comer que un artista a mi lado esté trabajando porque yo le puedo organizar lo que está haciendo quiero decir yo soy parte y aparte estamos conviviendo en un mismo mundo en el que pensamos de forma distinta o parecido pero podemos dialogar porque tenemos el mismo aire o respiramos el mismo aire esta es la exposición que sería la cara B de impuros serían los puros que yo separo en miradas y visiones unos puristas es decir miradas que son los que miran hacia afuera Jorge Lenz con una de las fotos que me sigue fascinando bueno es un artista gallego maravilloso José Muñoz otro artista otro gran fotógrafo de Granada que desgraciadamente no tiene la vigencia que tenía que tener hizo unos trabajos maravillosos es muy difícil mantener un discurso en este mundo Luis Bailón y Javier Campano esas son las primeras partes eran las miradas y las visiones Pedro López Cañas Ana Casas Oscar Molina y Chema Amadoz un Chema Amadoz que por supuesto a mí me fascinaba que descubrí en una exposición que hicieron creo que fuiste todo comisario en el Círculo de Bellas Artes unos años antes y que bueno que tiene una sutileza que sigue teniendo pero a otro nivel ahora bueno quiero decir me sigue pareciendo magnífico pero creo que que el descubrimiento de él yo me acuerdo de hablar con Chema Amadoz y él no conocía a Brosa fijaros hasta qué punto ese punto como decía ese desencuentro es decir un mundo de la fotografía no conoce la gente de otros ámbitos como en este caso la poesía visual pero bueno plástica el artista es decir que un Chema Amadoz en este momento cuando estábamos haciendo esta exposición yo le hablé de Joan Brosa entendiendo que él partía de Joan Brosa y sin embargo no lo conocía fue algo que le creó una casi depresión porque se quedó como así pero él con su honestidad absoluta pues lo reconoció y empezó a trabajar y a conocer por supuesto lo que tenía y a crecer estudiando los otros a veces no muchas veces la mayoría de las veces no se copia un artista a otro sino que las confluencias llegan a ese a unas mismas conclusiones y bueno dentro de esa idea perdona la propia la foto tan mal hecha que la he hecho con el móvil del catálogo hice la foto otra forma de entender lo que yo entendía de la fotografía era esta fotografía sin cámara que era acercar al máximo de reprenderse de todo ni puro ni impuro ni miradas es decir vamos a quedarnos con lo más plástico de todo entonces aquí pues me trabajé con dos partes esenciales fotogramas y colás fotograma entendiendo que es el origen de todo el origen de la huella el origen de el fotograma lo encontramos desde la primera lo primero que ha hecho el ser humano creativamente es el fotograma cuando pone una huella en una cueva es un fotograma tanto positivo como negativo cuando a veces soplaba el pigmento si quedaba la huella o al revés manchaba y lo ponía es el fotograma es una huella es la base de la fotografía la huella lo demás son literatura y por una parte y por una parte fotograma y por otra parte como digo colás y en el colás estaba Di Berlín en aquella época muy de moda porque era curiosamente el que hacía parte de las películas de Pedro Almodóvar daba imagen y estaba todas sus películas llenas de cuadros de él o los títulos de crédito Jorge Galindo el gran pintor gran amigo y esencial que es el que pongo esto porque vengo de comisariar ahora esta exposición muy amplia que ahora está en Portugal de Pedro Almodóvar y Jorge Galindo pintando los dos sobre cuadros grandes y parten de aquí de la admiración mutua que se tiene uno y otro América Sánchez otra persona que viene del mundo del diseño que ni es fotógrafo ni es artista ni nada pero es una persona siempre a reivindicar porque aporta mucho al mundo del diseño España tenía un mundo muy triste diseño y vienen curiosamente dos argentinos que son Juan Gatti y América Sánchez y realmente bueno hacen de los diseños más interesantes que se han producido en nuestra historia son Macaoui y luego dentro del fotograma pues por supuesto estaba Tomi Ceballos Felicidad Moreno Santiago Tabernero que está haciendo que hacía unos fotogramas parecidos a los que hace ahora Wolf Altilmans pero Wolf Altilmans los hace mucho más grandes y bueno hasta ha llegado ya a venderse alguno en subasta más de un millón de euros Esteban fue en cuberta con un trabajo que hizo sobre una pelea de gallos ahora mismo yo esto jamás como animalista no caía en la cuenta del dolor y de la injusticia que había detrás de algo parecido fijaros como van cambiando las cosas quiero decir y esto es los restos que hay de unos gallos que han peleado en Canarias porque allí están permitidos y se puso bueno pues puso un papel que fue luego bueno pues lo propio la huella de los de los gallos me imagino que tendrían pigmentos pigmentos no tendrían revelador para que saliesen así estarían mojadas y bueno Tommy que es el que tenía la portada y tengo que pasar esa imagen que es muy rápido pero yo sigo con mi obsesión con las imágenes con esas imágenes que estaban por todos lados y esa colección de cromos esta es la portada de la cuarta exposición que yo hice con ella no hice otra quinta más con la que cerraba pero es parte de esta cuarta se llama el álbum cuando la mirada acaricia el álbum cuando la mirada acaricia es decir señores por mucho en el fondo lo que estamos haciendo y partía de mi propia vida como estoy haciendo ahora mismo hablando de mis propias fotos y mi propia experiencia hablaba de todas las personas que estaban desarrollando su trabajo Campano ahí vemos bueno digo Campano Alberto García Lís el propio Bailón otra vez David Hilliard que era un estudiante que estaba por aquí Luis Pérez Minguez con sus hijos unas fotos que ahora mismo también serían prohibidas porque estaban son todos niños desnudos Santaya no no es Santaya se llama Santaya Ucalele Beatriz Ruival te paso muy rápido porque porque si no no voy a acabar nunca Ucalele como digo Beatriz Ruival todos estos artistas estaban trabajando como base de su concepción general dentro de su trabajo en su propio álbum es decir la exposición se llamaba sin más el álbum y decía que cuando la mirada cuando la a ver quería poner esta foto cuando la mirada acaricia entendiendo que cada vez que hacemos que trabajamos en nuestro álbum que trabajamos con nuestras fotos ahora con nuestros móviles antes con las cámaras más grandotas en el fondo nos estamos comunicando la fotografía no solo es una huella también puede ser una acaricia es decir a llevarlo al terreno de a humanizar eso que nos dicen que es una huella sin más que es una cosa física cuando miramos de una persona a otra a través de una cámara en el fondo le estamos acariciando es lo que yo un poco venía aquí a decir y ponía el trabajo de unas 30 personas que parte de su trabajo como digo parte de Alberto García Liso o Ucalele etcétera lo que estaban haciendo es eso en este caso es literal que con esa foto el propio fotógrafo le hacía una foto mientras tocaba la cara de un compañero a un amigo o su novio o quien fuese Martica Sanelles y la quinta exposición que yo ya a mi cabeza ya se me volvió un poco lo que yo ya no quería hacer otra cosa me fui de un paso más allá de la exposición anterior del álbum la exposición se llamaba Dime que me quieres esta exposición Dime que me quieres lo que decía es que no solo fotografiamos para acariciar o cuando miramos a otras personas las acariciamos sino que a veces lo hacemos para curarnos y sobre todo que estamos constantemente reclamando el cariño y el amor de los demás aquí bueno había varios trabajos el de Carmela García el de Martos Santos Mapi Rivera que es el de esta portada que es un trabajo de sanación a través de fotografía o sobre todo este que a mí me fascinó de Amparo Garrido que ella trabajó una fobia que tenía desde pequeña con los perros fotografiándolos de cara en cara son fotógrafos muy grandes empezó un trabajo que no ha terminado aún bueno luego yo escribí un libro con ella sobre esta historia y curiosamente es uno de los orígenes de mi animalismo esas miradas de esos perros en los que uno descubre que tienen los mismos ojos que tú que tienen los mismos sentimientos que tú que les corre por la sangre la misma sangre que te corre a ti que nos recorre a todos nosotros y que quieren vivir con la misma dignidad que vivimos cada uno de nosotros ¿no? ese trabajo para mí fue esencial pero en general el trabajo lo que quería decir es que la fotografía esencialmente vivencial que por encima que por encima de todo lo que el mercado estaba produciendo todo lo que nos hacía es la fotografía había venido no para ser reproducir el esquema que estaba reproduciendo la historia del arte mitos tendencias capítulos sino que la belleza de la fotografía es la anarquía en la que se genera nadie puede poner le ponemos todo el rato vallas la contamos yo la estoy contando ahora mismo pero su verdadera naturaleza se ríe de nosotros porque es infinitamente superior ¿no? y ahí vemos es cuando yo hice este libro del que hice la conferencia aquí que se llama en el año 2000 pues como colofón de mi primera parte de estar coleccionando fotos desde que me encontré aquella el libro de Nueva Lente de Bernard Plosy pues hice un libro con 700 imágenes reproducidas se llamaba Una historia otra de la fotografía y en una historia otra de la fotografía lo que cuento lo que cuento sin más es eso es que la verdadera historia de la fotografía es la historia que tenemos todos y que todo lo que contemos es tiene las patas muy muy cortas o por lo menos tiene una estructura muy blanda ¿no? porque cualquier álbum lo puede lo puede romper ¿no? a no ser que nos vayamos a entender una historia general del pensamiento en torno que tenga un desarrollo de base en la pintura que eso se tendría que contar junto pero la historia de la fotografía como tal tendría que incluir a todo el mundo con intención o no intención artística porque lo importante una vez que ya desapareció la persona que ha hecho la fotografía es lo que queda en la imagen y cada uno la puede reinterpretar o llevar al terreno que los considere ahora mismo nos encontramos con un mundo que está repleto de imágenes yo sigo fascinado como el primer día sigo coleccionando yo tengo una colección desde entonces decía la vez pasada Javier que tenía unas 100.000 imágenes tendré a lo mejor más porque ahora mismo ya tendré 120.000 durante dos años esta pandemia me he dedicado a comprar sin parar no tengo muchísimas pero es una cuestión no solo de promiscuidad absoluta con querer tener todo y lanzarse sino recoger me he pasado la vida recogiendo archivos comprando archivos he gastado todo lo que he tenido en ello y adoro todo tipo de fotografía que bueno todo tipo no hay unas que me interesan más o menos pero cuando yo digo tengo 100.000 fotos que es una butat me cuento las 5.000 o 10.000 fotos que pueda haber solo de carnet no, no se trata de eso bueno en este libro lo que digo es o lo que intento decir es un libro que tiene una introducción de Estrella de Diego con un cuento y un pequeño texto en el que yo explico eso lo que os estoy diciendo que la historia no se puede contar esto son imágenes del libro ay quiero ir tan rápido porque todavía no he empezado la conferencia a ver si es que no quiero aburrir creo que ya estoy empezando bien yo sigo trabajando con la historia de la fotografía haciendo arte historias perdón comisariando exposiciones de un tipo de otro de artistas siempre que me rodean algunos fotógrafos nosotros no fotógrafos en el canal estoy un tiempo llevándolo no por tener ninguna yo en el canal no tenía nunca ningún cargo simplemente yo hacía las cosas porque nadie las hacía y porque a lo mejor como me decía una persona que me atacaba mucho por entonces me decía es que cobras muy barato una que al mismo tiempo tenía una revista y me decía es que estos niñitos van a venir aquí a decirnos lo que es la fotografía literalmente alguien que no tengo que decir el nombre porque lo pueden conocer todos pero todo así yo trabajaba todo el rato en todo aquello pero bueno al final estuve en el Reina Sofía unos años hice 20 y tantas exposiciones una sala pequeña que estaba se llamaba Espacio 1 para mostrar el trabajo de artistas nuevos no me pusieron nunca ningún 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 parámetro para seguir sino que yo podía tener libertad de programar pero lo que se trataba era de meter aire fresco a una exposición a una institución que estaba sobre todo mirando bueno la época moderna pero que tenía muy poco de contemporáneo pero bueno allí hice la mitad de las exposiciones de fotografía no las tengo que justificar así pero la mayoría la mitad tanto nacionales como internacionales sobre todo y podía trabajar con unos presupuestos internacionales y hice traje a mis tres personas desde el año 97 a 2000 que son Wolfgang Tillmans Gregory Krusen Wolfgang Tillmans Krusen y Sante Logout para un poco mostrar lo que son los tres ejes que yo estaba bueno tenía en desarrollo entendía por donde iba el desarrollo del pensamiento fotográfico entre comillas que estaba dentro del sistema artístico bien en el año 2003 recibo el encargo de dirigir este museo entonces no había no salían concursos a mí yo pasé una fase de entrevistas que nos pasamos varias personas me ofrecieron dirigir lo que era uno de los museos más grandes de España de arte contemporáneo imaginaros por un chaval de 34 o 35 años verte que tienes que poner en marcha el edificio este un edificio costó 34 millones de euros ponerlo en marcha empezar llevar la obra y no solo llevar la obra sino llevar luego por supuesto el proyecto tanto museográfico como museístico todo entero ahí bueno pues empecé a trabajar y sobre todo y ahí he hecho he hecho he hecho para atrás y me voy a lo de Manuel yo no quería asumir toda esa responsabilidad solo y por supuesto lo hice con un comité tanto de personas un comité científico que me artístico que me asesoraba que me asesoraba en todas las decisiones que yo tomaba que me echaba para adelante o para atrás las decisiones que yo tenía y por supuesto personas alrededor que también eran críticas con el trabajo yo soy en ese sentido yo siempre aconsejo para que algo te funcione y esto funcionó muy bien búscate siempre al contrario no te busques a alguien que te vaya un palmero que te vaya a decir que todo lo que haces es tan bien yo me busqué a una persona que pensaba todo lo contrario a mí para poner en marcha este proyecto bien lo digo y voy a intentar ir más rápido porque aquí este es el primer volumen que sacamos un tochazo que pesa 5 kilos que en el que mostramos la filosofía del proyecto pero sobre todo mostramos las obras primeras con las que parte la colección de un museo que pretende ser museo del presente que bueno que sigue generando mucha controversia para muchas personas es lo mejor del mundo y para otros es lo peor pero bueno esto es lo que hicimos hicimos con esa con conciencia de que estábamos tocando el presente y que al tocar el presente era difícil pues contentar a todo el mundo bien si leéis aquí todos estos artistas la mitad son nacionales la mitad son internacionales los conoceréis la mayoría pues cuento de los 153 artistas que aparecieron en el primer volumen de la colección la colección tiene estaba hecho el museo para que tuviese 5 volúmenes yo me dejé el museo cuando se presentó el segundo a los 5 años de dirigir el museo yo pues aquí hay 36 fotógrafos entre 153 artistas fotógrafos fotógrafos no digo personas que utilicen la fotografía nada más sino personas que desarrollan un discurso fotográfico con desde principio a fin ya puedan hacer luego pintura o puedan también hacer otro tipo o instalación etcétera y podéis encontrar gente tan variada como una Cristina García Rodero un Máximo Vitali o Alfaltín más un Pierre Bonor o Gerardo Custance o Giorgio y Bernardo las opciones son muy variadas y el entender por qué un tipo de fotografía entra y no eso es algo que teníamos constantemente siempre en discusión en el comité que teníamos allí y ahora espero sacar un poco esto voy a pasar muy rápido el libro no os quiero aburrir para que veáis que todo lo presentábamos igual por supuesto nunca hablábamos de técnica no podíamos separar lo fotográfico ni ahora sería un disparate es decir todo estaba es decir estaba como toda la obra tenía la misma entidad fuese de la de la técnica que fuese da igual quiero decir lo que se trataba era estábamos coleccionando el mundo se trataba de buscar una aproximación a lo que era el mundo y en esa época y estoy hablando de esto se hizo del año 90 del 2002 al 2005 que se presentó este volumen en concreto quiero decir la fotografía tenía una presencia ya absoluta dentro del sistema artístico los artistas la utilizaban ya es decir los pintores llegaban a la a la fotografía después de estar a lo mejor haciendo una carrera como el caso de Huxley un pintor que lleva 30 años haciendo pintura y recula y echa la fotografía u otros que hasta ahora hacían fotografía y de repente empiezan a que la tenían escondida y la empiezan a sacar como una forma muy natural o a no tener miedo a decir utilizo la fotografía que era algo muy normal y artistas que están en el terreno que no son ni fotógrafos ni artistas por ejemplo a Monserrat Soto le pasa lo mismo no se sabe nunca si meterla cuando le dieron el premio de fotografía a mucha gente en el mundo de la fotografía dijo quién es Monserrat Soto para tener el premio nacional de fotografía lo mismo que cuando se lo dieron a Bleda y Rosa porque son personas que vienen del ámbito de lo artístico que no comulgan con los esquemas que tiene el propio mundo fotográfico que ha vivido siempre solo que se ha nutrido siempre solo porque lo han dejado aparte durante 150 años esto es Monserrat Soto o Cristina Lucas ¿cómo consideras la foto cómo se puede entender la obra de Cristina Lucas como fotógrafa como vídeo como pintura incluso no se sabe no sabía Rivas bueno estos son digamos Santiago Sierra que es una persona que su base es el performance y que utiliza la fotografía lógicamente pero sobre todo para convertirse en una forma de hacer cajas realmente moviendo sus porque una performance es más difícil de vender bueno hay muchos me he pasado aquí poniendo poniendo imágenes bien el caso es que hace pasó yo dejé el museo estuve trabajando allí ya os digo un museo que todo el mundo aparte decía que la fotografía tenía demasiado peso y que tenía demasiada presencia digo yo lo cotejaba con el equipo que tenía allí y por supuesto que al ser el director es lógico que mi idea pues tuviese a lo mejor tuviese más presencia que la otra pero bien me planteé al dejar el museo tuve un sueño que quise hacer en el museo pero que no hice en el museo y es contar lo que estaba sucediendo a nivel artístico en este país en el año y esto fue en el año 2010 cuando yo dejó el museo 2009-2010 y nos ponemos a trabajar un grupo de personas es una idea mía que yo la comparto con un grupo de nueve historiadores todos más o menos ajenos algunos que habían trabajado cercano a mí otros no los conocía pero los que llamé pues ahí lo vemos unos caranoso Molina Juan Antonio Álvarez Reyes Álvaro de los Ángeles David Barro Beatriz Serraez Tania Pardo Gloria Picazo Sergio Rubira y Manuel Segade todos ellos trabajaban conmigo en dialogamos de la misma forma nos reuníamos cada cierto tiempo para dialogar y para contar algo que estaba ocurriendo en nuestro país que no se había hecho todavía y es contar qué es lo que hacíamos en arte habíamos hecho ya 30 museos gigantes como el Musac había museos por todas partes pero nadie había intentado hasta la fecha contar lo que intentar buscar un relato válido para lo que hacía el arte en España entonces bueno pues salió este proyecto y aquí si podéis ver también este libro que lo publicó la fábrica y que bueno que parte de tres congresos que se hicieron en la fundación de Jalvear en la Casa Encendida y en el Macuf en la Coruña intentamos contar cómo lo que era el mundo de la fotografía el mundo perdona el mundo del arte pero por supuesto con todos de nuevo todo mezclado y sin sin ver ningún límite dentro de 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 lo que sean las herramientas que utiliza cada uno de los artistas este pongo aquí el ejemplo de lo que sería uno de los capítulos de los nueve capítulos del libro yo escribí el nueve el cuatro que se llama pensar el mundo y aquí lo que veo si podéis ver el 60% de puede haber gente como Rogelio López Cuenca con estos proyectos o Simeón Saiz con pintura Joan Foncuberta haciendo esto que es más pictórico que otra cosa en parte de fotografía pero bueno el 70% es fotográfico es fotográfico y no tengo miedo a la hora de explixar la fotografía y es una cosa que discutí mucho con el grupo de meter fotolibros como parte entendemos fotolibros libros de fotografía como como obras concretas que entendiendo que es una obra que empieza y acaba cuando hablamos por ejemplo de un libro de Cristina García Dorero como este que hay aquí bueno estaba ahí en la España oculta y está abajo entendemos que las imágenes sueltas funcionan y bueno quien conozca a Cristina por ejemplo sabe que ella concibe todo el conjunto de obras como un todo y lo ocurre con el resto de historias aunque luego la imagen pueda funcionar independientemente y por supuesto el libro entendiéndolo ya dando un paso más allá de lo que entendemos de fotografía o no fotografía entendiendo que el propio libro es la obra de arte como decía yo incluso que decía yo antes con las portadas de Jorge Rueda podían ser las obras de arte estos libros que algunos mencionan que pongo aquí es decir muchos de los artistas como este de Maquiera alguno de Castro Prieto el mismo de Isabel Muñoz como lo hizo para la fábrica no digo ya los otros fotolibros como pongo aquí adelante como es el de Cristina de Mide el de Afronautas que fue su hito todos estos libros hay que conceberlos también como obras de arte no entender que la obra de arte es simplemente el objeto que se cuelga en la pared la obra de arte puede ser el objeto que ponemos en la estantería y que no necesita a lo mejor ese cristal pero necesita simplemente tener esa protección en ese sentido tú tienes un gran museo con el gran amante de los libros Javier y es algo que hay que reivindicarlo también y que está más que nada dentro de la idiosincrasia que tiene ahora mismo el propio el propio artista que trabaja con esa idea quiero decir que su obra definitiva es el libro y no tanto la imagen pero igual que eso bueno hay otras ideas que sirven yo lo que quería decir aquí bueno es poner la importancia que tenía la fotografía y como pero es normal también porque el tema es pensar el mundo entendiendo que el mundo que el mundo se piensa mucho mejor en imágenes con la agilidad de una cámara que con un pincel también bueno es curioso descubrir como los artistas desde los años 90 en España hasta entonces nadie de España miraba afuera es decir tanto todos los fotógrafos o artistas es muy difícil encontrar artistas hasta los años 90 que les interese algo Latinoamérica que les interese algo África o Asia sin embargo a partir de los años 90 la mitad de los trabajos de los artistas que reflexionan sobre el mundo lo hacen lo hacen hacia afuera con problemáticas globales o con problemáticas que no son nuestro propio ombligo como hacía como lo digo vuelvo a Cristina hacia Rodero con los fotógrafos que antes ha mencionado Manuel bueno mira aquí está un libro que considero yo Juan ¿estás por aquí? ¿dónde estás? ah mira está ahí Juan ahí está tu libro el de Juan el de Juan de la Cruz Mejía que es un libro que yo bueno que se vendió mucho y que es una una joya y que yo considero bueno yo lo compré mucho y que en sí lo entiendo como si fuese una obra de arte entera más allá de una imagen u otra bueno esto es larguísimo porque he puesto de más pero bueno acabamos aquí es esto que tenemos aquí con la que acabo es una imagen de San 3 que es el una esto estuvo aquí cerca aparte estaba entre no sé si alguien la llegó a ver esto hace 8 lo hizo aquí y luego lo acabó quemando es una imagen de lo que somos como país y al mismo tiempo como aparecemos en la realidad nuestra es como el esquema de ese toro detrás somos mucho más famílicos de lo que de lo que queremos aparentar bien yo quería perdonar por el caos absoluto en el que he desarrollado la conferencia no es lo que pero bueno quería volver otra vez al tema de los cromos que es lo que me lleva y donde sigo porque sigo aquí donde yo estoy sigo con el mundo vuelvo a ser el niño que coleccionaba esos cromos que os enseñaba al principio mi fascinación está hecha por un álbum que ahora no tiene 180 fotos con cromos como el de la guerra de las galaxias sino que tiene millones y que es imposible de acabar nunca y es lo que me mantiene un poco en constante juego porque al fin y al cabo y lo ha dicho antes y me ha encantado lo que ha dicho Tommy antes lo que se trata de divertirse de pasarlo bien de que estamos aquí en el mundo y jugamos con nuestras manos y ponemos ese pasarlo bien por supuesto detrás teniendo algo que decir cuando lo queremos mostrar hacia afuera yo me lo paso bien en mi casa pero cuando salgo afuera intento decir algo concreto aunque sea este caos anárquico en el que estoy desarrollando esta charla esto es lo que me mueve y hoy es de aquí desde donde yo me sitúo el punto de confluencias que vuelvo al tema que había puesto el título para la conferencia es la confluencia constante para mí todo esto radica en la esencia y no hay cosa más esencial que algo tan simple como un retrato que un retrato que confronta directamente con toda la historia del arte podemos hacer un recorrido sobre toda la historia del arte en torno a algo tan sencillo como esto estos retratos los podemos ver desde podemos encontrar el origen desde las líneas que las mismas cuevas que aquí encontrábamos una persona era simplemente una línea o las líneas que luego en el arte griego no las líneas las esculturas de los de todas las esculturas por supuesto antropomórficas de Egipto las pinturas hacemos un recorrido por toda la representación del ser humano y encontramos que siempre estamos dando vueltas en torno a lo más sencillo y a partir de ahí nos vamos complicando entramos salimos pero todo se encuentra en lo esencial y yo lo encuentro en estas miradas que no tienen intención pero que sin embargo están ahí que persisten y que nos arrastran y que nos generan pensamiento y que nos generan también placer estético que es otra de las cosas que reivindico es decir todo con la magia sobre todo que tienen las cosas que tienen que tienen que tienen tacto que tienen peso que tienen color que con esto no estoy en contra del arte digital pero reivindico reivindico absolutamente en mancharse reivindico el tocar reivindico el que las cosas se pueden intercambiar que se puedan robar que se le puedan poner muchos más verbos de los que ahora mismo el mundo nos ofrece con las cosas tan comprimidas todo en esas placas tan pequeñas bueno y ya acabo yo ahora mismo me dedico a hacer libros en los que he vuelto al origen de esa revista que hacía en la facultad de hecho tengo una editorial que edita 200 libros con 200 obras de arte que van acopladas para mí esa editorial eso son imágenes del libro de la editorial es doy con medio doy rienda suelta a lo que yo siento y lo que mejor puedo hacer dentro del sistema es decir entender que el arte puede llegar a todos a través del coleccionismo que el coleccionismo no tiene por qué ser elitista que se puede llegar y buscar la fórmula para bueno para dialogar con la sociedad a la que pertenecemos no me gusta el artista que se separa que se piensa que está por encima de la sociedad sí que el que se separa a pensar por supuesto sí pero el que me interesa siempre el artista que va buscando o que sabe que trabaja con el privilegio o que su tiempo lo va a dedicar al privilegio no solo de pensar sino de que ese pensamiento tiene que verterse dentro de una sociedad concreta y en ese sentido y vuelvo a reivindicar el coleccionismo como una parte esencial que hay que mover pero no el coleccionismo de las galerías de arte que también no estoy en contra de ellos hay muchas formas de coleccionar yo ahora mismo por ejemplo lo que hago mucho es incentivar a la mayoría de artistas a que busquen la fórmula para que individualmente cada persona sea su propia galerista porque hay digo su galerista su propia su propia tienda sus formas de que busque su forma de expandir su trabajo de vivir de él ahora mismo las posibilidades son altísimas de hecho ahora mismo estamos en un mundo donde los NFT han venido para romper un poco la estructura también del mercado pero que es una realidad yo le digo a todo el mundo que intente investigar al máximo porque se trata de buscar también fórmulas para sobrevivir no sobrevivir para vivir dignamente si uno considera que lo que tiene y lo que muestra al mundo es merece la pena y no solo eso sino que hay mil fórmulas el mundo actual con digital que yo por una parte estoy criticando nos abre también una forma de comunicación amplísima que rompe todas las estructuras antiguas y si no la rompe por lo menos las pone en cuestión y sobre todo te ofrece otras nuevas y esas nuevas son las que yo reivindico finalmente para acabar como siempre tengo con todo esto hablo de yo sigo jugando con mis cromos y ahora lo que hago es que intervengo esa parte creativa que guardé he creado una marca bueno un alter ego que se llama Monster for Animals Monster for Animals es es mi yo otro que pinta sobre imágenes y lo hace es 100% cuando digo 100% es 100% intercambia imágenes a cambio de donaciones para diferentes protectoras refugios o santuarios de animales este juego me ha hecho bueno porque en estos 4 o 5 años 4 años que llevo con esa marca en concreto he vendido más de 5.000 imágenes todas únicas independientes originales hay una página web se llama monsterforanimas.com aunque está todo vendido ahora mismo y porque lo hago también con la idea de llegar a todo el mundo las imágenes no valen más de 25 euros o en dos días de algunos más grandes a 50 o yo que sé pero que se trata de llegar a todo el mundo y poderlo hacer jugando a ser artista sin serlo no quiero ser artista quiero disfrutar pero no quiero entrar dentro del terreno del arte de hecho me han ofrecido mil formas de hacer pero no tiene sentido porque yo no lo hago como forma de activismo activo perdón activismo creativo de una implicación directa con la causa que trabajo y nada finalmente solo quería poner esta imagen de Tommy que me fascina que creo que es la que cierra la exposición que se hizo además aquí no lo sabía no lo sabía ni la primera ni la segunda con la que acabo me parece que todo está en torno a esto esta imagen que me fascina lo que habla es vuelvo otra vez a las cuevas de aquí que no solo están por mi zona por Sierra Morena las cuevas de aquí de todo el Levante que están conocéis las pinturas rupestres que aparecen por todos los lados desde aquí desde Almería hasta acá esto es lo que hacemos estamos todo el rato jugándonos con sombra nos pintamos un poquito vamos a jugar pero no hemos salido tampoco un poco de este juego que es la vida que es el ratito que estamos aquí que intentamos de una forma bueno sabemos que siempre vamos a fracasar le buscamos un sentido pero bueno en esa búsqueda de sentido sin sentido es lo que nos mantiene lo que nos mantiene por lo menos despiertos y en ello estamos y poco más perdonad por el caos que realmente me he ido de aquí para allá pero bueno siempre me ocurre igual que soy un caos que no lo puedo evitar muchas gracias ¿hay alguna pregunta? ¿tendremos tiempo para una pregunta? curiosidad bueno simplemente agradecerte Rafa este panorama tan amplio que nos has hecho del sistema de la fotografía en España pues realmente casi hemos hecho un voltanski casi del sistema de la fotografía y la pasión que hay detrás de todo ello sí pero perdonad de verdad me ha salido un poco caótico yo quería hablar mucho más de ese niño que iba apareciendo por todo esto pero como sabía que tenía poco tiempo mucho que hacer entonces la mitad de las cosas me las como todo el rato pero espero que lo hayan entendido un poco que lo que quiero decir es que igual que yo que tome con su trabajo al exponerlo otras personas también jugamos nos pasamos la vida jugando desde otros desde otras ópticas en mi caso desde la gestión del comisariado que intento hacer también creativamente que intento hacer lo más honesto posible y que bueno que no renuncio a la parte a la parte personalmente no renuncio a la parte creativa y al mismo tiempo esa reivindicación de los fotográficos dentro de un discurso general por eso hablo de esa confluencia esa reivindicación al mismo tiempo de estar trabajando en conjunto pero al mismo tiempo con la libertad de no ser nada por eso por eso esa anarquía por eso esa libertad de mirar esas fotos de esos álbumes que son mundos inmensos y que nunca nadie nos las va a contar hasta que nosotros nos plantamos ante ellas pienso una cosa si pienso una cosa justo este ciclo de conferencias viene a continuación de otro que hemos tenido el CNDA que ha hecho el de Atlas es una colección en la que va buscando un sentido y una de sus peculiaridades que también es sobre pintores españoles era justo el que los rastrea a lo largo del tiempo no solo tiene el cromo sino que busca ver cómo va evolucionando y lo que han establecido en San Esteban si no lo habéis visto es una exposición preciosa lo que han creado son diálogos que resulten elocuentes al final la colección como marcar como decía Manuel antes marcarnos unas líneas para construir para construir ese sentido en el que estamos viendo hacia dónde vamos el hacia dónde vamos lo veremos mañana os invito a que vengáis estaremos con Francisca Pérez Carreño también con Pedro Pedro Ortuño Salvador Rubio y con Pilar Rosado os esperamos mañana y muchas gracias por estar aquí tenemos que irnos a las 9 y media pero son y 25 dos preguntas por favor que si no me va a entrar una discusión que me voy a morir bueno la pregunta te la pregunto yo justo cuando hemos visto con Manuel que había como unas cuatro líneas ficción documentación y justo en esta línea lo que te acabo de decir de la colección la colección no como un acumular sino como un buscar sentido precisamente en este panorama enorme que hemos visto de colecciones en el fondo esas colecciones hacia qué derivas nos están invitando cada colección es una cosa la que decíamos en el Musac que era una colección que intentaba se llamaba intentamos hacer un acta del presente es decir qué pasa en el presente vamos a coleccionar justo por las tres que nos han marcado principales nos estabas hablando Criuson etcétera que eran como tus tres líneas ah las líneas que hablaba en espacio 1 del Reina Sofía bueno es la fórmula tú quieres marcarnos un poco cuáles serían esas líneas bueno de ellas lo que pensaba entonces mi pensamiento ha cambiado un poco desde entonces sobre todo me quedo con la de Wolfgang Tillmans que es el que me fascinó en el año 87 hice una gran exposición allí que entroncaba directamente con esto Wolfgang que me hice muy amigo llegamos a las mismas conclusiones desde un punto de vista diferente de entender la estética pero se trataba de llegar a entender que la fotografía y coincidió lo de Wolfgang Tillmans con la exposición que hice de dime que me quieres quiero decir la fotografía es algo puede ser muchas cosas pero cuando trabajas con ella como algo vivencial algo que pertenece a tu vida no solo que la decoras sino con la que dialogas en tu vida es algo que tendríamos que dar en la escuela en clases es decir tienes un herramienta nueva en la escuela te ayuden a decir pues haces con la fotografía puedes dialogar de una manera o de otra pero bueno un amigo es decir ahora por ejemplo me venía a la cabeza un amigo Carlos Canal que es un gran fotógrafo de Málaga como él ha hecho eso mismo pero en momentos muy duros de las personas cuando tienen un cáncer entonces juega con la fotografía con ellos para con un sentido sanador de diálogo pero yo no la llevaría solo a ese terreno sino general por lo menos en mi vida funciona de esa manera y más ahora quiero decir que tenemos esa herramienta que es gratuita no como antes que nos costaba un dinero que teníamos que estar teniendo que tener una economía que también es positivo por otra parte pero que nos puede dar mucho más de lo que había en esa parte de Tillmans con el que ahora vende las fotos millonarias es otra entonces no era conocida quiero decir es la pauta y por otra parte el otro de los de los que mencionaba Gregory Kruson porque bueno entender la fotografía como un cine quiero decir la fotografía tiene un hijo que se le hace mayor que es el cine y Gregory Kruson lo que hace llevar a volver a dialogar con esa a contar historias pero desde una imagen fija y utiliza toda la parafernalia que utiliza el cine para conseguir imágenes perfectas desde actrices de maquilladores personajes de atrezo todo tipo de historias una foto de Gregory Kruson a veces tiene 40 personas trabajando entonces es una cosa muy curiosa como se cuentan las cosas así y luego lo de Santa y Lord Wood en relación al diálogo de vida y muerte siempre me ha interesado mucho y es otra de los puntos esenciales como todo el trabajo siempre fluctúa entre una reflexión donde la muerte es esencial y para hablar de la muerte dentro de arte no hay cosa mejor que lo efímero de la propia huella fotográfica muy breve simplemente cuando has explicado justo la exposición en la que estaba Tommy la has explicado como collage y otro tipo de piezas collage y fotograma y fotograma y recuerdo en el catálogo que hace mucha ilusión también al apropiacionismo o sea en el fondo estábamos viendo también las estrategias e incluso teníamos es que la tercera parte posiblemente de la esta y te corto intento porque como no tenemos tiempo tengo que contestar hacerme más preguntas el otro por favor no el apropiacionismo es esencial porque yo parto también del hecho de que posiblemente en el mundo haya tantas imágenes que no debería que si parásemos si solo jugásemos con lo que tenemos tenemos suficiente es decir cada imagen es un germen que para en torno a ella podemos hacer millones de cosas pero sobre todo que vivimos en un mundo cuantos miles de millones de millones de fotografías hay si no podemos no vamos a poder procesar nunca ni lo mínimo es decir que con ese apropiacionismo es un poco jugar con ese excesivo es decir tenemos imágenes hasta aquí no voy a hacer más voy a jugar solo con las que tengo y hay muchos artistas que hacen eso y lo reivindico como Manuel Rafael una pregunta bueno desde tu posición privilegiada porque yo creo que desde bueno desde finales de los 90 yo ya abandoné prácticamente el comisariado pero yo creo que tú has tenido una posición privilegiada en estas últimas dos décadas que yo lo abandoné precisamente entonces te quiero hacer una pregunta ¿cuáles crees que son las razones para que fotógrafos de la talla como Tommy Ceballos no estén en colecciones por ejemplo del Musa que en colecciones del Centro de Arte Contemporáneo de Vigo en fin ¿cuál es la la explicación? Yo te puedo hablar de la claro de las exposiciones de los lugares donde yo he llevado colecciones o puedo estar vamos a ver todo depende eso quiero decir hay un exceso cuando se hace una colección tú tienes analizas el espacio que tienes enfrente y tienes no te encuentras cuatro, ocho o diez te encuentras con cuatro mil opciones y como te he dicho antes tú no hares yo por lo menos y eso lo aprendí de ti no quiero llevar la responsabilidad de decir esta es mi colección mi colección propia es la que tengo yo de las fotos en mi casa mil cien mil fotos que yo compro en los rastros esa es mi colección pero cuando tengo un trabajo institucional que llevar y una responsabilidad amplia no hay cosa mejor que dialogar con muchas personas y como he dicho cuanto más distantes más diferentes sean mejor uno saca sus armas va sacando lo que conoce lo que ha trabajado yo por supuesto y los demás dialogan en torno a eso quiero decir por ejemplo la colección del musac de la que yo por supuesto los primeros años soy el máximo responsable quiero decir la hicimos seis personas y cada uno ahí pues luchaba por imponer un tipo de criterio y como digo yo no me busqué a mis palmeros me busqué a mis contrarios para que fuese una colección rica en la que primase no solo estuviese lo que a mí me interesa que es la fotografía sino que hubiese también una reflexión en torno obras que hablas en torno al conceptual que yo soy una persona que me alejo mucho de ello o lo plástico de la propia pintura entonces yo te puedo decir en el caso de Tommy quiero decir Tommy posiblemente el mayor problema que ha tenido y te lo digo a ti ahora directamente es que no has tenido un galerista que te ha defendido y aquí en España está muy mal visto que un artista se defienda a sí mismo lógicamente lógicamente porque en España el nivel de la galería ahora mismo está mucho mejor pero ha sido muy vaicio pésimo y en cuanto a la fotografía en España tú lo has dicho aquí la fotografía los galeristas no lo han visto hasta que ya estaba como tú has dicho cuando ya estaba muy consolidada entonces han apostado por la fotografía quiero decir y ahora incluso se están retirando porque me decías tú ahora Pedro que hay poca fotografía en la feria vais a ver Arco dentro de un 15 días y vais a ver que lo que antes era 30% fotos o 20% ahora prácticamente no hay es decir vuelve otra vez un conservadurismo a entender que lo que es seriado no tiene tanto coleccionismo etcétera eso por una parte tú no has tenido la suerte de tener un galerista que es el que te posiciona ante las personas porque nosotros por mucho que podíamos podíamos ir a un estudio u otro tú ves lo que el mundo te ofrece en lo que vas viendo en la revista en lo que vas viendo en lo que conoces y sobre todo los que galeristas te van vendiendo que son los que tienen que hacer que ese intermediario no todo viene por galería pero son los intermediarios si luego tú ya te digo aquí está en España muy mal visto hasta ahora estaba mal visto ahora ya no que el artista sea su propia galería y es una cosa que yo reivindico y que lucho por esa forma de comercio es decir yo lo estoy haciendo con mi propia editorial mi editorial de los 200 esa editorial para que funcione me he tenido que romper el sistema que el sistema es no trabajo en librerías tengo un club de personas para las que hago el libro directamente para ellos y sale ya vendido quiero decir pero me he tenido que enfrentar a un sistema para funcionar y para comer si no de otra manera no sale y en cuanto a los otros que aunque parecían canchistes los dibujos estos que yo estoy mostrando al final pues lo mismo hago las formas para conseguir los fondos que quiero que vayan a los sitios que yo deseo que tengan esa ayuda pues hago las cosas súper baratas para que entren lo de mano me dejo al máximo es decir no puedo venderlos a un precio que sea más superior a eso porque entonces no llego es decir hay que también hacer cambios y tú como un artista estás esperando que lleguen a tu casa aquí a la huerta de Murcia y que te va a venir un artista por muy bueno que seas porque he visto artistas buenísimos como tú de todo tipo que no tienen el camino que no encuentran la viabilidad por lo que sea y también he visto otros que todo lo contrario se han hecho millonarios o han sabido ser gestionar su propio trabajo en el caso de España el tema galerístico es esencial y aquí igual que hay países que tienen un sistema galerístico sólido y un sistema no y sobre todo una conciencia de que el coleccionismo es válido y es que es positivo aquí en España no que una persona se le colecciona y parece que se está dando de algo una persona compra algo y parece que está tirando su dinero aquí en la hortera se compra un coche y la gente le aplaude en la hortera el que tiene dinero aquí la gente hace ostentación de otro tipo de cosas pero no de arte quiero decir estamos años luz una cuestión que bueno nos hemos saltado parte de la educación por eso yo trabajo mucho la hora de trabajar en crear conciencia coleccionista de todo tipo es decir es importante desde coleccionar cromos de pequeño a coleccionar pues ahora los NFT es decir hay un mundo entero pero amar las cosas vivimos un mundo de objetos de cosas de imágenes por supuesto que están aquí pero el tener no es negativo como esta sociedad judio-cristiana nos dice y no un tener por ser más rico sino el tener por convivir y por participar que es lo que yo suelo trabajar con las personas es decir en el momento que tú compras a un artista contemporáneo estás participando en su obra le estás haciendo que pueda comer le estás haciendo que su trabajo porque esa persona si le gusta se lo va a decir también a otra persona empiezas un círculo que el artista se ve así pero si luego bueno tú eres coleccionista tú Manuel siempre has comprado siempre has ido comprando lo que has podido pero tú lo sabes que es un problema que aquí en general no se lleva pero te digo no no Tommy lo que te pasa puede pasar a ti también tú has sido has tomado tus propias reglas y has dicho hasta aquí he llegado cosa que yo adoro porque yo estoy haciendo lo mismo y bueno yo le dije que eso valía 100.000 pesetas y el galerista me dijo que no que ese formato era de 30.000 y yo le dije pero si es que este señor quiere comprarla y dijo yo no puedo engañar lo digo pero si es un original no hay copias él vendía lo típico de las copias era y al final no la compró porque o sea el cliente estaba de acuerdo yo también y el galerista dijo que no porque ese formato era más barato o sea no estaba preparado el mercado para eso y sigue un poco para mi tipo de fotografía ha sido así siempre no ajusto ni entre los pintores ni entre los fotógrafos en fin cosas raras del mercado que no estaba preparado y ahora ya en fin que no es solo que yo haya vendido por mi cuenta que eso le sentaba fatal me han pasado cosas como vender una foto o sea decirle al galerista oye que mi hermano me va a comprar una foto que no tengo ni un duro y decir pues quiero el 50% en fin al final es normal pelearse con los galeristas claro no no te entiendo perfectamente de todas maneras sería interesante analizar caso por caso los puntos que he puesto yo ahí por ejemplo por qué Alberto García Lís tiene mercado por qué Chemamado tiene mercado por qué Cristina García Rato tiene mercado por qué Gervasio Sánchez por ejemplo no lo tiene o por qué otros unos sí y otros no le digo la lista esa y de esa lista que hemos visto de premios nacionales de gente que tiene el premio nacional y que no ha vendido dos fotos es decir que están allí gente que todo lo contrario tiene un interés eso es hay que analizar punto por punto lo que hay general ya os digo el problema es es lo 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 cualido que es el sistema mercantil español y y luego nuestra falta de formación a la hora de coleccionar y entender que es parte de este de esta historia pues una vez más te agradecemos además porque me quedo con ganas de hablar disculpar que he sido muy caótico están apareciendo incluso muchos temas que serán muy útiles para mañana bueno mal de archivo democratización valor en muchos sentidos de comunicación de las piezas todo eso seguiremos discutiéndolo mañana muchas gracias por venir a todos y nos vemos mañana gracias